Hoy quiero hablarte de los seisillos pero agregándole apoyatura en el 1 y en el 4 Normalmente el seisillo son 6 notas por tiempo que sería 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a agregarle apoyatura en la primera nota y en la cuarta nota Si lo haríamos a tiempo Son seis notas por tiempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lento Alterna en la mano, hace la primera apoyatura con la izquierda Y la segunda la hace con la derecha Espero que este beat sea de gran bendición para ti ¡Gracias!